Hoy le perdí el gusto al respiro porque nunca llegaste a olvido me dejaste en el vacío y en silencio por castigo Soy un espectro de los planes que dejamos a la suerte y el dominio de las tíos se paró lo convenido y a la demencia le pido apaciguar mi trayecto maltrecho como el cimiento de esta casa y sus recuerdos Soy un lánguido lamento la fijación del pensamiento mi monomanía a tu cuerpo musitando tu sonido y al no tenerte conmigo le perdí el gusto al respiro todo es ajeno, nada es mío solo el dolor por testigo la voluntad te llevaste y a dar miedo me condenaste y como ánima penando yo seguiré por los pasillos de esta casa que habitamos como extraños y al mismo tiempo suplicio y a la demencia le pido apaciguar mi trayecto apaciguar mi trayecto maltrecho como el cimiento de esta casa y sus recuerdos soy un lánguido lamento yo la fijación del pensamiento mi monomanía a tu cuerpo musitando tu sonido y al no tenerte conmigo le perdí el gusto al respiro todo es ajeno, nada es mío le perdí el gusto al respiro todo es ajeno, nada es mío le perdí el gusto al respiro ser un lánguco al respiro llame nunca es mi konnte llame ainda loaches loaches lugar yo Gracias.